¿Cómo ha sido la semana? Seguramente el temporal no te permitió hacer fútbol pero ¿cómo venís trabajando con el equipo para el juego del domingo? ¿Cómo ha sido la semana? Bueno, fue una semana un poco atípica porque el miércoles, y mucho de haber llegado tan tarde el miércoles no entrenamos y en definitiva después quedaban pocos días para el próximo partido ayer hicieron fútbol los muchachos que no habían jugado y hoy teníamos pensado hacer algo de fútbol pero no se pudo hacer así que una semana de nuevo cosote buena en cuanto al planífico muy bueno y sobre todo tranquila con expectativas de poder terminarla bien nuevamente Lucas acá, Fútbol Chárez, estamos amigos para Canal 3 ¿Cuáles son los futbolistas que están a disposición para el próximo domingo y si hay alguna baja? No, normalmente Figueroa y vos dormís, nadie más el resto, a ver, y Fatoli el resto está todo ¿Todo en baja? ¿Cómo ves el otro, qué salió el arco, qué salió el arco, qué salió el arco, qué salió el triunfo, la tranquilidad ¿Cómo ves a tus dirigidos? Bien, muy bien, muy bien, la verdad que lo veo mucho mejor en realidad futbolísticamente han evolucionado más allá de los resultados y hoy lo que sí, lo que decía un poco de la parte mínica, obviamente, que es mucho mejor que hace un tiempo atrás, ¿no? es lógico, lógico porque son dos victorias seguidas y eso te permite encargar la semana de otra manera con otras expectativas, de otras maneras y bueno, eso es lo bueno que tienen las victorias ¿Qué información tenés de Huracán? que jugó entre semana, ¿qué equipo querés que puede llegar a poner en esta situación de jugar el torneo de la zona de la zona de la zona? Y es un poco como la semana anterior también porque estudiantes venían de jugar en semana y bueno, con lo mismo teníamos pensado que estudiantes iba a poder repetir el equipo, no lo hizo no hay mucha información ahora de lo que pase con Huracán porque bueno, calculo que no, creo por lo visto en nuestro partido, que no creo que modifique demasiado su equipo el que viene usando habitualmente o los futbolistas que viene usando habitualmente hoy no lo sé, es muy difícil darle un punto final seguramente mañana podamos tener más información de acuerdo a cómo transcurre la semana de ellos o por el final de estos días que ellos tienen para definir el partido y o sea que en definitiva no hay mucho, hay información pero de acuerdo al partido de esta semana se pueden modificar un montón de situaciones Lucas, ¿es un beneficio también para Newell desde lo físico que Huracán haya jugado esta semana? Sí, pero creo que no sé si es un beneficio porque creo que la parte anímica hoy Huracán es muy alta porque logró pasar una fase en el Copazo de Americana creo que eso suple siempre lo que es la parte física uno estando bien anímicamente difícilmente pueda sufrir físicamente entonces creo que es un punto a tener en cuenta pero no creo que sea determinante para el desarrollo del partido en cuanto al equipo no lo confirmás y pensando también en lo que puede llegar a ser el once quedaste muy conforme con lo que fue el equipo y la manera de jugar frente a estudiantes de La Plata ¿hay chances de que puedas repetir por lo menos una buena cantidad de jugadores que estuvieron frente a estudiantes? Sí, creo que el primer tiempo de la teoría fue muy bueno fue muy interesante en el segundo tiempo tuvimos momentos buenos y momentos que tendríamos que haber empujado un poquito más hacia adelante pero creo que en definitiva fue un segundo tiempo parejo que hace que en el global se haya cerrado un buen partido obviamente que hay jugadores que pueden repetir jugadores que pueden jugar todavía no hemos hecho nada pensando en el partido del domingo porque obviamente las condiciones climáticas no lo permitieron sino lo hubiésemos llevado adelante hoy así que mañana definiremos un poco todo pero lo bueno hoy que es algo que vengo repitiendo ya hace unas semanas el tema de que hoy grupalmente el equipo responde creo que eso es fundamental responde todo el tiempo desde un montón de lugares y los jugadores que le han tocado llevar adelante cada uno de los partidos lo han hecho de alguna manera ese es un punto muy importante para mí en este caso como entrenador porque te da la perspectiva de poder modificar de poder llevar adelante un montón de cosas y también creo yo que es muy importante para ellos como grupo de futbolistas porque bueno, están en una competencia constante en una competencia sana que luego las acarcan a día de ellos lo mejor y eso es lo que más importa dentro de un grupo de trabajo más allá de los resultados ese punto es muy importante de cara al futuro Lucas, te quería preguntar con respecto a la remontada que tiene el equipo ¿es el momento de confirmarla? todo el tiempo es el momento de llevar adelante mejores cosas es así, así hayas hecho tu mejor partido a la semana siguiente tenés que ratificar y tenés que confirmar y un montón de cosas o sea, esto es un examen semana tras semana y hay que responder de la mejor manera o con la mejor expectativa en cada partido Lucas, ahora que la rueda gira en positivo como te gusta decir el desafío inmediato es encontrar una regularidad que siempre se dice en el fútbol darle continuidad a algún juego que por momentos muestra el equipo asociar algo más de volumen de juego con la actitud que hoy está mostrando sí, sí, creo que por eso creo que en el otro día en el primer tiempo sí tuvimos creo que en el primer tiempo el equipo tuvo las dos cosas en el segundo tiempo no lo logramos tener y sí, faltando 20 minutos empezamos a atacar y tuvimos mejores momentos del partido pero obviamente que es eso, es el equilibrio el equilibrio de poder jugar, de poder defender de poder tener un montón de cosas en un mismo momento y en un mismo partido creo que eso es la base de todo el equilibrio y la posibilidad de tener continuidad en un montón de aspectos pero que creo que va de la mano del equilibrio de la situación favorable y de favorables que tocan vivir en ese partido se va a llevar adelante de una manera en la cual lo debemos hacer la mayor cantidad de tiempo posible bueno, seguramente lo planteé enfocado en estos cuatro juegos y tratar de conseguir el objetivo de Ligías preso americano la semana pasada dijiste en una semana, diez días vamos a empezar a trabajar con Roberto y los directivos en el futuro en el año que viene ¿ya tuviste ratos como para...? no, no porque la semana que viene no vamos a tener partido y me parece lo más lógico en una semana que no haya partido tratar de ir proyectando el futuro tratar de proyectar las ideas no solamente con Roberto sino también con las decisiones juveniles en este caso con Carlito tratar de ir evaluando, de ir analizando lo que vendrá serán seis meses también por un nuevo torneo y un cambio, entonces bueno, hay que también pensar en eso y evaluar lo que hay que mejorar lo que se hizo mal, lo que se hizo bien y tratar de proyectar el futuro mejorando un poco todo Lucas, obviamente no pudiste hacer fútbol ni vas a confirmar el equipo pero te pregunto si Hernán Villalba está como para jugar Sí, claro, los 20 futbolistas que les dije están en condiciones y si a Nacho, obviamente eso no lo habrás podido ensayar digo, lo ves jugando con Bollé y con Maxi Pueden porque de alguna manera los tres coinciden en cancha esto es una frase vieja y que me hace salir bien del paso todos los buenos futbolistas pueden jugar en un unicón perfecto hay una característica que tuvo el equipo en estos últimos partidos que fue... creo que esa característica la ha tenido en otros partidos y que el resultado no ha permitido llevarlo adelante hace siete... remarcarlo en todo caso en los últimos siete partidos solamente lo convertieron en tres goles que esto me imagino que debe ser algo importante para vos cuando se habla de racha ahora que se rompió aquella que tanto se mencionaba es bueno mencionarlo, ¿no? pero al pensar en la presencia de Maxi, Nacho y Bollé juntos más Mungi el equilibrio, ¿cómo lo conseguís? Me estás armando el equipo por eso, pero... obviamente que dentro de un equipo donde tenés buenos futbolistas la base de la situación es encontrar el equilibrio y que los buenos futbolistas también que ponés en ataque logren ayudar o hacer cosas adquisitivamente eso es el equilibrio y eso es lo que necesita un equipo con buenos futbolistas o sea, será... será algo que tengamos que resolver entrenar, obviamente, más que nada, ¿no? y ir resolviendo partido a partido con diferentes rivales de diferentes maneras y creo que, bueno, como dije recién que es algo que la frase esa queda bien y todo el mundo la compre y está buena los buenos futbolistas deben responder obviamente cuando uno lo pone en la cancha de dos puntos de vista ¿cómo analizaron con el cuerpo técnico del partido de Paz? que tuvo su primer encuentro como titular en tu era si tiene chance de continuar o la experiencia y la actuaridad anterior de Víctor López se respeta y se... No, mira, la verdad que como dije también la actuaría fue el partido que me preguntaron por puntos sin... los jugadores individualmente me da la sensación de que dentro del colectivo hubo individualidad en este caso Ezequiel obviamente que estuvieron por encima del resto pero que todos han hecho partidos parejos lo habíamos hablado con el bueno un montón de tiempo nosotros necesitábamos de él un montón de cosas que está llevando adelante de una buena manera así que... nada, obviamente que serán situaciones que hay que resolver y que todos los futbolistas como dije recién están en condiciones de poder jugar el domingo Lucas, por lo general se habla que los jugadores necesitan un periodo de adaptación cuando llegan a un club y se habla de la pretemporada y de conocer a sus compañeros es muy extraño el caso de Lucas Bollet porque llevó medio de una semana jugó tres partidos en buena forma ¿cómo se explica eso del tan buen rendimiento que tiene? Yo creo que... hay dos puntos que son... que son determinantes uno que es él que es la gana de él que tenía de jugar y el otro es la recepción que tuvo de parte del equipo me parece que esos puntos son los más importantes dentro de un montón de otras circunstancias pero me parece que son los dos puntos más importantes donde él hoy está cómodo hace muy poco que está y está muy cómodo y que obviamente el estar en River y que posiblemente no haya tenido mucha continuidad o muchos minutos de hecho lo haya llevado a tomar la decisión de querer ir salir de River nosotros hoy lo tenemos con esa gana de jugar que tenía y que eso es lo que estamos intentando ojalá que lo sigamos poniendo en mejores condiciones que el equipo le dé mejores condiciones que día a día siga creciendo me parece que es un jugador que tiene muchísimas condiciones y que por suerte no tuvo ese famoso periodo de adaptación y que lo estamos disfrutando y te quería consultar por ese que es un signo que viene atajando cada vez mejor si hablás mucho con él porque es un puesto muy ingrato y como que se convive con el error con ese puesto para cuando le toque ojalá que no y si pero eso es ese es un punto que le va a tocar es parte del fútbol no la verdad que mucho no hablo porque no soy arqueo tiene gente dentro del cuerpo técnico obviamente que César y Sebastián hablan mucho con él mucho más yo del puesto lo entiendo un poco y nada pero bueno Ezequiel es un chico que tiene mucho carácter que obviamente que dio respuesta a esto y que comete errores obviamente y que tendrá que seguir de la misma manera cuando lo cometa porque ese es el punto uno crece a partir de los errores y que tiene que crecer a partir de eso porque en la buena es sencillo pero cuando le toca estar incómodo hay que responder así que la verdad estamos tranquilos porque en un momento de dificultad dio respuesta y ya eso es un punto de forma la última de mi parte si esta seguilla ha resultado positivo si se ve en la tabla bastante mejor si eso nos ilusiona con buscar un buen lugar para la seguilla pre-sudamericana ese es el objetivo de acá este final el hecho de las victorias sobre todo nos pone en un lugar mejor anímicamente acá adentro nos pone en mejores condiciones en poder estar más tranquilos en poder decidir más tranquilos en que los jugadores estén más cómodos eso es lo bueno y obviamente que apuntamos a seguir creciendo a terminar lo más arriba posible y si si seguimos en esas condiciones obviamente que vamos a tener la chance de poder esperamos poder terminar dentro de la de la lilla volviendo al tema un side bueno estuvo el trato Martino en el estadio único y también una de las declaraciones del entrenador de la selección argentina que lo viene siguiendo muy de cerca para las olimpiadas fue una de las decisiones quizás más importantes que tomaste como entrenador cuando llegaste como lo tomaste vos como lo hablás también con el chico mirá la verdad no sé ojalá que lo lo quieren y que lo observen y que él responda creo que eso será es positivo para mí y para el entrenador de la selección yo me siento muy contento por ello en realidad no solamente por ese equipo sino por un montón de otros chicos porque porque están ahí porque están dando respuesta porque luchan por su lugar porque dan respuesta en su lugar y creo que eso es un punto que es individuablemente de ellos no es obviamente nosotros en este caso como entrenador tomamos decisiones para que jueguen como no jueguen pero que el mérito siempre es absolutamente el futbolista que se desarrolla y que lleva adelante su carrera gracias 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 ¡Gracias!